Damos los misterios dolorosos. Buenas tardes, querida audiencia de Radio Natividad. Sean bienvenidos a este espacio de oración y de comunión en pro de la misión. Hoy, como hemos estado haciendo los viernes durante estos últimos meses, los jóvenes misioneros de Joven Misión de la Diócesis de San Cristóbal, aquí a través de Radio Natividad 101.7 FM y Radio Natividad TV.com, acompañándoles a hacer el rezo del Santo Rosario por las misiones, el Rosario Misionero. Les recordamos que llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y como cada viernes hemos estado haciendo, vamos a iniciar con una pequeña catequesis, una pequeña formación de lo que es el Rosario Misionero, la camándula del Rosario Misionero, que tal vez algunos habrán visto, tal vez algunos no la habrán visto, pero si se meten en internet y buscan el Rosario Misionero, allí se podrán dar cuenta de que la camándula tiene cinco colores. Hablamos un viernes de la primera casa de oración, el primer misterio, que es el color verde, que es el continente de África. La segunda casa, o segunda decena, es el rojo por el continente americano. La tercera casa, que es el blanco, por el continente europeo. Y hoy le corresponde a la cuarta casa, o el cuarto misterio, que es el continente de Oceanía. Oceanía es azul por las grandes extensiones de agua que comprenden este continente y por las innumerables islas que hay allí. La exhortación, entonces, hoy en este Rosario es a orar, si bien por todos los continentes, en especial encomendar a este continente de Oceanía, donde la evangelización ha sido un poco difícil, porque recordemos que Oceanía son muchas islas. Entonces, se hace un poco difícil de acceder a ellos. Sin embargo, la misión no se detiene, y por eso nosotros tampoco nos detenemos. Hoy ponemos en oración la jornada de cáritas que se realizará mañana en la parroquia El Buen Pastor de Puente Real, donde participará una de las estaciones de Joven Misión, que es Mensajeros de la Misericordia, adscrita a esa parroquia, de la cual nuestro compañero Cleiber Ramírez, que nos acompaña en cabina, es el coordinador. Cleiber, no sé si quisieras hacer una invitación a la gente a unirse en oración y en colaboración por la jornada de cáritas de mañana. Ok, y muy buenas tardes. Pues sí, primeramente, darle gracias a Dios por esta jornada que cada, los últimos sábados del mes, ¿sí?, se realiza y es como en ayuda a los más necesitados, ¿sí? También, pues bueno, pedirles de sus oraciones para que la jornada de mañana salga muy bien. Los invitamos a que participen. Comienza, la jornada comenzará a las ocho de la mañana y pues por allá los estaremos esperando. Le pedimos muchísimas oraciones y bendiciones para todos ustedes. Bueno, y también encomendar sobre todo las labores que hace no solamente el equipo de cáritas allí en la parroquia con esta jornada social del último sábado de cada mes, sino la atención a los migrantes en la Casa de Paso. Eso también es misión y también es evangelización porque cada persona que llega es un Cristo como lo dice el Evangelio. Debemos aprender a ver el rostro de Cristo en nuestros hermanos necesitados, no solamente los que viven cerca de nosotros, sino también los que se encuentran caminando o se encuentran migrando. Y, por supuesto, no solo aquí en el Táchira o en Venezuela, sino en el mundo entero. Queremos invitar, como bien lo decía Kleiber, a todos ustedes que nos están escuchando a que mañana se sumen en oración y si pueden también en colaboración a esta gran jornada de Cáritas en la parroquia al Buen Pastor de Puente Real para darle un plato de comida, un platico de alimento a las personas que llegan allí. Son personas que tienen distintas realidades y que padecen distintas situaciones por las cuales también debemos orar. Vamos entonces a iniciar el rosario y decimos Ave María Purísima sin pecado original concebida por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le damos la bienvenida al Sagrado Corazón de Jesús con lágrimas, suspiros y el acto de contrición. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Ofrecemos este Santo Rosario por todas las intenciones que guardamos en nuestro corazón, por estas intenciones especiales que hemos puesto al inicio de esta transmisión del Santo Rosario, pero también queremos iniciar desde hoy con la oración por el Domingo Mundial de las Misiones y por este mes de octubre que es el mes mundial de las Misiones. Entonces, ya lo inauguraremos el domingo con la fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús, patrona universal de las Misiones, pero desde hoy oramos por los frutos de este domo. Iniciamos orando por los misioneros que se encuentran ya en el cielo, por aquellos que evangelizaron y llevaron la palabra y hoy se encuentran gozando del reino de los cielos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oramos ahora por todos aquellos misioneros que están en algún territorio de misión, por todas aquellas personas que están en este momento desgastando su vida en pro de la evangelización de los pueblos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y oramos ahora por todas aquellas personas que están llamadas a la misión pero no ponen en práctica aún su vocación misionera para que sea el Espíritu Santo el que les anime a vivir en pro de la evangelización. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Los misterios que vamos a contemplar en este Santo Rosario son los misterios de dolor. El primer misterio es la oración de Jesús en el huerto y en este misterio oramos por África. Los esfuerzos y la sangre de muchos misioneros que han sembrado la semilla del evangelio y que han traído muchos frutos que florecen en las comunidades cristianas africanas. encomendamos especialmente a los misioneros de la diócesis de Machiques y la diócesis de Cabimas que se encuentran de misión en la diócesis de Tet en Manje en Mozambique. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre tenga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. María Madre de gracia y Madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos Gran Señora Ave María Purísima sin pecado original concebida Oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia Amén. María Reina de las Misiones ruega por nosotros El segundo misterio de dolor es la flagelación de nuestro Señor atado a la columna y oramos por América un continente de grandes esperanzas donde miles de misioneros han entregado su vida en el anuncio del evangelio pero aún hay lugares necesitados de la evangelización por eso presentamos hoy ante el Señor a quienes se encuentran anunciando el mensaje de la buena nueva para que sigan fortaleciéndose cada día en la fuerza del Espíritu Santo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Dios te salve María, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Reina de las Misiones, ruega por nosotros. El tercer misterio es la coronación de espinas. Y oramos por Europa para que la bienaventurada Virgen María, modelo de discípula que fielmente escucha la palabra y la hace vida, se abran nuestros corazones para escuchar las palabras de la salvación y con el poder del Espíritu Santo resuenen a diario en nosotros. Por el Papa Francisco especialmente, oramos en este misterio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Reina de las Misiones, ruega por nosotros. En el cuarto misterio de dolor, contemplamos el camino de la cruz rumbo al Calvario. Y oramos por Oceanía, que es el continente que estamos encomendando hoy de manera especial en este Santo Rosario. Por los millones de hombres que no conocen a Cristo porque nunca han oído hablar de Él. Para que podamos transfigurar nuestra vida a la imagen de Cristo y ser testigos de su misericordia, pedimos hoy al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. María, Reina de las Misiones, ruega por nosotros. En el quinto misterio, contemplamos la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. En este misterio, oramos por Asia para que la sangre de los mártires sea semilla de nuevos cristianos y que desde la Eucaristía trabajemos por la unión y por la paz en este continente y en el mundo entero. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. María, Reina de las Misiones, ruega por nosotros. Por los Misioneros de Venezuela, para que la fuerza del Espíritu Santo sea su motor, les ilumine, les acompañe y les fortalezca en el Espíritu para seguir anunciando, Virgen Purísima y Castísima, antes del parto, haznos, Señora, mansos, humildes y castos, de pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por los Misioneros de todo el Táchira, por aquellos que misionan en nuestro estado, y por aquellos tachirenses que están de misiones en el mundo, Virgen Purísima y Castísima en el parto, haznos, Señora, mansos, humildes y castos, de pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por los Misioneros de nuestra ciudad, por todas las parroquias que hacen vida aquí, y todas las personas que a través de sus servicios parroquiales cumplen una misión en nuestra ciudad, Virgen Purísima y Castísima después del parto, haznos, Señora, mansos, humildes y castos, de pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ofrecemos una salve a nuestra Santísima Virgen María, Reina de las Misiones, por todos los sacerdotes y seminaristas de Venezuela, para que fortalecidos con la gracia del Espíritu Santo, continúen viviendo su servicio y compromiso misionero al estilo de Jesús, misionero del Padre. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los esterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre que quieres que todos los hombres se salven. Ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo que sufriste muerte en cruz por todos. Ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo que nos guías al conocimiento de la verdad. Ten piedad de nosotros. Ahora respondemos, ruega por el mundo. Santa María, reina de las misiones. Ruega por el mundo. San Pedro. Ruega por el mundo. San Pablo. Ruega por el mundo. Santos Aquila y Priscila. Rueguen por el mundo. San Francisco Javier. Ruega por el mundo. Santa Teresita del Niño Jesús. Ruega por el mundo. Santa Teresa de Calcuta. Ruega por el mundo. San Juan Pablo II. Ruega por el mundo. Beata Paulín Yericot. Ruega por el mundo. Ahora respondemos, ruega por África. San Marcos Evangelista. Ruega por África. San Agustín de Numidia. Ruega por África. Beato Carlos de Foucault. Ruega por África. Santa Josefina Vaquita. Ruega por África. Santos Mártires de Uganda. Rueguen por África. Beata Clementina Anuarite. Ruega por África. Ahora respondemos, ruega por América. Santa Rosa de Lima. Ruega por América. San Juan Diego. Ruega por América. San Francisco Solano. Ruega por América. San Martín de Porres. Ruega por América. San Felipe de Jesús. Ruega por América. Santo Orivio de Mogrovejo. Ruega por América. San Pedro Claver. Ruega por América. San José Luis Sánchez del Río. Ruegan por América. San Oscar Arnulfo Romero. Ruega por América. Beatas María Candelaria y Carmen. Rueguen por América. Beato José Gregorio Hernández. Ruega por América. Beatos y Santos del Nuevo Mundo. Rueguen por América. Ahora respondemos, ruega por Europa. Santos Cirilo y Metodio. Rueguen por Europa. San Agustín de Canterbury. Ruega por Europa. San Patricio de Irlanda. Ruega por Europa. San Remigio de Rims. Ruega por Europa. San Leandro de Sevilla. Ruega por Europa. San Benito Abad. Ruega por Europa. Santos Francisco y Jacinta Marto. Rueguen por Europa. Beato Pablo Mana. Ruega por Europa. Beatos y Santos del Viejo Mundo. Rueguen por Europa. Ahora respondemos, ruega por Oceanía. San Damián de Hansi. Ruega por Oceanía. San Pedro Chanel. Ruega por Oceanía. Estrella del Mar. Ruega por Oceanía. Beatos y Santos de las innumerables islas. Rueguen por Oceanía. Ahora respondemos, ruega por Asia. San Andrés. Ruega por Asia. Santo Tomás. Ruega por Asia. San Juan de Brito. Ruega por Asia. Beato Teófano Benert. Ruega por Asia. Beato Valentín Berriochoa. Ruega por Asia. Santos Mártires de Corea. Rueguen por Asia. Beatos y Santos Mártires de China y Japón. Rueguen por Asia. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten misericordia de nosotros. Bajo Tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Dios, cuyo unigénito Hijo, con su vida, muerte y resurrección, nos alcanzó el premio de la vida eterna, concédenos a quienes celebramos estos misterios del Santo Rosario, seguir lo que contienen y alcanzar lo que prometen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Gracias, querida audiencia, por acompañarnos en este Santo Rosario Misionero. El Rosario por las misiones y por las vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras, por las que hemos permanecido orando durante mucho tiempo. Y hoy nos unimos a esta oración en este Santo Rosario. Para finalizar, queremos recordarles que octubre es un mes misionero. Octubre es el mes del Domingo Mundial de las Misiones. Por lo tanto, su aporte es muy importante. Hay diversas maneras de colaborar. Se puede colaborar desde la oración, como lo están haciendo ustedes en este momento con el Santo Rosario Misionero. Y otras aculatorias y otras oraciones que puedan hacer a lo largo de su jornada. Pueden colaborar con tiempo, disponiéndose, yendo a alguna de sus parroquias a ver en qué pueden participar activamente en pro de las misiones. Y sobre todo, pueden participar con la cooperación misionera, que consiste en ayudar a sustentar económicamente las misiones en el mundo. Así que oramos por los frutos de este mes de las misiones y por este Domun, o Domingo Mundial de las Misiones, que este año lleva el lema de Corazones Ardientes, Pies en Camino. Y los invitamos a que desde casa, hagamos juntos la oración del Domun. Señor Jesús, ven con nosotros como lo hiciste con los discípulos de Maús. Abre nuestros ojos para que te reconozcamos cuando caminas a nuestro lado y cuando sufres en los hermanos. Haz que salgamos con tus discípulos misioneros, con los corazones ardientes y los pies en camino. A encender otros corazones con la Palabra de Dios. A abrir los ojos de muchos a tu presencia en la Eucaristía. A invitar a todos a caminar juntos por el camino de la paz y de la salvación que has dado a la humanidad. Protege a todos los misioneros que en el lugar de lejanos parten el pan y comparten sus vidas y suscitan cada bautizado el ardor misionero. María, Reina de las Misiones, intercede por la Iglesia Misionera. Amén. Muchas gracias por acompañarnos desde casa. Les recordamos que hemos sido los jóvenes de Joven Misión San Cristóbal de la Estación Juvenil Mensajeros de la Misericordia, Milagros García y Cleiber Ramírez, acompañándolos en este Santo Rosario Misionero. Llegamos a ustedes por Radio Natividad TV.com y la 101.7 FM y 95.7 en la zona norte, siempre bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Muchas gracias por acompañarnos y será hasta el próximo viernes que volvamos a reencontrarnos en este espacio. Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas. Radio Natividad 101.7 presentó El Rezo del Santo Rosario.